La, 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 la... Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma, ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria, ahora que sano la cicatriz Escribamos juntos otra historia, donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme, el camino de mi libertad Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas, mucho más Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esa noche bailarán las agujas del reloj Ahora solo quiero, ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira, hay que vivir el momento Siento como un huracán dentro de mi corazón Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero respirar A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar Ahora no confíes en mis ideas, no quieras llevarme a tu redil Moriré con estas botas puestas y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esa noche bailarán las agujas del reloj Ahora solo quiero, ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira, hay que vivir el momento Siento como un huracán dentro de mi corazón Ahora solo quiero, ahora solo quiero Es la hora de cambiar Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad De los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar Ahora que me aburro de mi sombra Ahora que sabemos lo peor Ahora es el momento de intentarlo Y encontré por fin la solución Listo Bueno, pues nos encontramos ya en la moraguita Ya de fin de verano aquí en la playa de Marbella Nos encontramos con la concejala Isabel Cintado Que nos va a contar cómo va esta moraga que está a punto de comenzar Bueno, pues esta moraga afortunadamente Y después de dos años sin poder celebrarla Celebramos este fin de verano Para agasajar a todas las personas de Marbella primero Y después, bueno, pues todos los visitantes con esta magnífica moraga Para celebrar este verano tan bueno que hemos tenido Un verano bueno siempre es trabajo Que para mí es lo más importante Porque Marbella es una ciudad que vive del sector servicios De los turistas, de las personas que nos visitan O sea, ha sido un año para celebrar de verdad este año Quiero también, por supuesto, el mérito de esta moraga Y lo sabes, son los chiringuitos Y esos espeteros maravillosos que tiene Marbella Yo ahora estaba hablando con ellos Los pescadores, los chiringuitos Los espeteros que hacen Que se hable de Marbella en el mundo entero Y hoy, después de que todas las personas que nos visitan Prueben esta sardina, pues muchísimo más Y el tomate que hay también saladita Y la ensaladita de tomate que no puede... Muy completo, hay leña, hay de todo Hay leña Y hace falta que la gente ahora participe y nada ¿Y qué otros proyectos tenéis ya cara para este mes de septiembre Tanto a nivel cultural y a nivel social? Bueno, pues nosotros a nivel social Tú sabes que en septiembre se pone en marcha Sobre todo, bueno, nos dejamos de trabajar en verano Mucho menos nuestra delegación Pero es verdad que de cara a septiembre Sobre todo arrancan la apertura otra vez De los nueve centros de mayores Sabes que tenemos una sensibilidad especial con nuestros mayores Porque yo creo que es la generación que más se lo merece Miguelón Ellos que han trabajado tanto, que han sufrido tanto Merecen lo mejor y ahora ya de cara a septiembre a octubre Empiezan todos los talleres, todas las actividades Todos los bailes, por supuesto Tenemos en marcha todo el tema de ayudas También estamos elaborando Y sobre todo dar información a las familias Que para nosotros es muy importante Porque es verdad que ha sido un buen verano Pero estamos ante un otoño un poquito complicado Con el tema del agua, la luz Del gas Y la calefacción Exactamente Se espera que venga un turismo un poquito ocupacional Cara a la energía Sí, pero nosotros también vamos a pensar en aquellas familias Que a lo mejor son más vulnerables Y también desde derechos sociales Vamos a hacer una campaña sobre todo Para que todas las familias sepan de los recursos Con los que cuentan a nivel de ayuntamiento Pues a la hora de esos mínimos vitales Para afrontar los pagos de las facturas, de agua La excepción que pueden tener en la recogida de residuos sólidos También todo lo que trabajamos con convenios A través de las eléctricas Para que no tengamos esos cortes de luz Así que tú sabes Nuestra delegación es un poquito Bueno, pues más enfocada a todas esas familias Que de una forma coyuntural muchas veces Porque nadie está exento de que te pueda necesitar ir Yo siempre lo digo Hay que ir porque para eso estamos Porque nadie está exento A todos nos puede pasar Y lo importante es que está esa delegación Y que están esos técnicos maravillosos Para echar una mano también Pues muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias Miguel, a vosotros siempre La estrella última del verano Manolo Aro nos va a contar Cómo lleva este gran espectro que se está formando Bueno, pues aquí estamos Como otros años más Después de la pandemia hemos tenido Dos años de parón Pero ya gracias a Dios que ha pasado todo esto Pues vamos para adelante Este año 1900 kilos de sardinas Aportada por la cofradía de pescadores Y si lo veis Por lo que estamos haciendo Somos los pescadores Los propios pescadores de la cofradía de pescadores La estamos organizando Y aquí vamos Pinchando sardinas hasta que se acabe Que nos acaban pronto Habrá sardinas para todo el mundo ¿Y cómo lleváis un poquito el trabajo de pescadores Y de espectro? ¿Cómo ha sido el verano? Bueno, el verano ha sido No como queríamos Pero un veranito muy bueno La verdad que los precios nos han acompañado La sardina bajó un poco Pero bueno Cuando había poquita Pues ya valió dinero Y bien La gamba La cigala Toda la materia De buena materia Pues ha valido mucho dinero Que eso es lo bueno Ahora ya ha bajado Porque tú sabes Ya una vez que entran los niños en los colegios Ya Ahí vienen las pérdidas ya Pero bueno Ya está ¿Qué vamos a hacer? Aguantaremos hasta Semana Santa otra vez Si Dios quiere Que no falte la sardina Que no falte la sardina Pues muchas gracias Y mucha suerte Gracias Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma Ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria Ahora que sano la cicatriz Escribamos juntos otra historia Donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme El camino de mi libertad Mira las estrellas lo que dicen Cuanto más oscuro brillas mucho más Mira Hay que vivir el momento Mira Hay que vivir el momento Esta noche bailarán Las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira Mira Hay que vivir el momento Mira Mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Solo quiero respirar A mí me enseñó la vida Golpes en la calle Supe la verdad Así que no venga Así que no vengas con lesiones Así que no vengas con lesiones Ya aplícate el cuento antes de hablar Ahora no confisques mis ideas No quieras llevarme a tu redil Moriré con estas botas puestas Y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan Y se subestima la verdad Y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas Los mismos que nos condenan Sin piedad Mira Hay que vivir el momento Mira Mira Hay que vivir el momento Esta noche bailará Las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira Hay que vivir el momento Mira Mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Es la hora de cambiar Cada vez está más complicado Encontrar a alguien de verdad De los que se quedan a tu lado Cuando el brillo deja de brillar Ahora que me aburro de mi sombra Ahora que sabemos lo peor Ahora es el momento de intentarlo Y encontré por fin la solución Having toby Tomorrow Contigo Te da vida Me da vida Me ha ido Me he ido Te dairo They walk Pero yo Oh, baby, yo ya no sé dormir Si tú no estás acostadita a mi lado No sé si aún me recuerdas Esa cabrón solo dejó su poloche Toma la ciega te quita el poder Pero esta noche Esa cabrón solo dejó su poloche Y ya no sé si aún me gusta ¿Qué? 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 No, Nacho. Tú, ¿tú a ver? ¿Qué? Y llevarnos las penas y dejarnos en la casa de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cola llega, todo el Mediterráneo, por después estamos apartando seis. Hay mucha lo que pasa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una gran noche, una despedida de verano, aunque seguimos en verano, con público de todos sitios y por supuesto local. Bueno, la verdad es que estamos encantados. Local y visitante. Acabo de ver una pareja que era irlandesa y se han quedado impresionados de que fueran gratis una moraga popular en la playa. Todo el mundo colaborando y tan buen ambiente. Porque es verdad que retomamos después de dos años de pandemia, como sabéis, se hace una moraga después del verano. Un verano que además ha sido bueno a nivel turístico, a nivel de ocupación. Los chiringuitos yo creo que han recuperado lo que tenían del 2019 y por lo tanto desde aquí nuestro agradecimiento porque todo el mundo se vuelca. Y en este caso de manera muy particular a la cofradía de pescadores que son los que aportan las sardinas. Casi 2.000 kilos, más de 1.900 kilos de sardinas tenemos en esta moraga. Aparte de la bebida, la ensalada estupenda que están preparando. Y yo creo que el cariño donde todo el mundo pone. Porque la delegación de playa hace un gran esfuerzo de coordinación, pero aquí es mucho voluntario. O sea que estamos hablando de 300 personas para poder dar en todos los sitios. Porque lo tenemos a la vez en La Chapa, aquí, lo tenemos en San Pedro y también en Nueva Andalucía. O sea, cuatro moragas, 300 personas trabajando de manera absolutamente desinteresada. Así que muchas gracias a todos los que hacen posible esta moraga popular 2022. Bueno, hemos visto que la cola da la vuelta al edificio mediterráneo. De que a la gente no le importa esperar un poquito o muchito con tal de participar y tomarse un espetito. Es que además la noche acompaña. Hace una noche, bueno, la típica noche de Marbella. Hace una noche preciosa. Yo creo que hay muy buen ambiente y es verdad, pues tenemos mucha gente que está encantada de poder compartir. No es tanto por un plato de sardinas, que eso cualquiera se puede sentar y tomarlo. Yo creo que es el ambiente, ¿no? Es una moraga donde hay, pues eso, un ambiente bueno. La gente sabe que tiene que esperar porque las sardinas tienen que tener su punto. Es verdad que la bebida va a todo meter, pero las sardinas tienen que tener su punto. Es verdad que hay que esperar un rato, pero yo creo que merece la pena. Alcaldesa, la pregunta. ¿Se ha comido ya alguna sardina? Todavía no, porque como voy recorriendo las cuatro, cuando llega San Pedro, ahí yo creo que ya nos sentaremos a tomarnos nuestra sardina. Muchas gracias. ¿Se venía en algún momento, en estos dos años, sin esta moraga? ¿Si esperaba que iba a haber esta respuesta o si tenía que este tipo de tradiciones se pudieran perder? Hombre, yo creo que no. Yo creo que durante muchos años la moraga popular ha sido un clásico de Marbella, de San Pedro, de las chapas. Este año también lo hemos puesto en Nueva Andalucía. Yo creo que la gente sabe cómo se organiza, lo bien que se organiza y, por lo tanto, se esperaba. Así que creo que después de estos dos años que hemos recuperado esa normalidad, después de esa pandemia, era obligado a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay más gente que otros años, ¿eh? Sí. La 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 CC por Antarctica Films Argentina